No me responde, Agustina, Josefa. Ok, entonces, buenos días chicos, hoy día miércoles 10 de febrero. Damos inicio a la clase 13 de Artes Visuales con tercero básico. ¿Ya? Y voy a ir a la presentación para que la revisemos y nos preguntemos si tenemos dudas, si tenemos alguna inquietud o algo que comentar, ¿ya? Les voy a compartir mi pantalla. Voy a anotarlos aquí la lista, 10 de junio entonces. Tenemos a Agustina Gutiérrez, a Josefa Gutiérrez y a Jonathan Labrada. Jonathan Labrada no ha faltado ninguna conexión. Tiene todas, todas. Vamos a ir entonces a la conexión. Hola. Constanza Contreras llegó, ¿verdad? Santiago Brunet, hola. Agustín Brunet, no Santiago. Agustín Brunet. Entonces, vamos a la presentación. Hola, mis. Hola. Clase 13 de tercero básico. Apaguen un poquito los micrófonos. Hago la presentación y nos conectamos de nuevo, o sea, activan los micrófonos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, seguimos en la unidad 2, arte de la antigüedad. El mismo objetivo que la clase pasada, expresar y crear trabajo de arte a partir de la observación del entorno natural, cultural y artístico. Y seguimos y terminamos, perdón, hoy día, lo que tiene que ver con arte egipcio. Mitos, seres imaginarios y dioses. Arte egipcio. Hasta hoy solamente. Las actividades básicamente son las mismas de la semana pasada. Recuerden que para esto le habíamos dado dos clases. Por si había alguien también que estaba medio trazado con la maqueta. Entonces, describir observaciones de imágenes, de personajes y seres imaginarios. Elaborar bocetos para desarrollar ideas para sus trabajos de arte. Realizar creativamente esculturas de personajes y seres imaginarios. Usar creativamente técnicas mixtas en sus trabajos de arte. Seleccionar materiales para la creación de trabajos. Y crear juegos, presentaciones de teatro, máscaras y otros elementos con el tema de seres imaginarios. Entonces, aquí innovamos un poco. Como seguimos en el arte egipcio, yo les dejé esta diapo también donde están los links, por si no los alcanzaron a ver. Arte del Antiguo Egipto y Arte en el Antiguo Egipto. Son dos links distintos con explicaciones y una visión sobre el arte egipcio. Les dejé ahí también las mismas imágenes de la semana pasada para que se puedan guiar. No tienen que replicarlas, es guiar. Y por último, en esta sesión seguimos trabajando con el arte egipcio. Puedes optar por una técnica distinta a la que usaste en la sesión pasada o perfeccionar tu trabajo anterior. También puedes crear historias tipo cómics, alusivas al periodo egipcio, haciendo uso de personajes al estilo de escrito en la diapo 5. ¿Cuál será la diapo 5? Esta es la diapo 5. Donde me dice cómo era el estilo egipcio. Los personajes tenían cabeza de perfil. Es como esto así, pero el ojo de frente, el torso de frente, vara de medir, esto así. Piernas y pies de perfil. Y además de los links que yo les dejé aquí para ver Pequeños Exploradores. ¿Quién es Pequeños Exploradores? Cristóbal Barría acaba de llegar. ¿Quién es Pequeños Exploradores? Las mellizas, las mellizas. ¡No! No, no, no. Por favor, Pequeños Exploradores, ¿se puede identificar? Mir, es la Valentina Vidal. Es que tengo varias cuentas. Valentina Vidal. Necesito. Ya. Ya, listo Valentina, ya estás. Entonces, espérenme. Y ahora se suma Amparo Vergara. Hola, Amparo. Pero el Amparo... Lo Amparo no es de este curso. Se equivocó, parece. Bueno, el asunto es que, como seguimos trabajando con el arte egipcio, ustedes tienen dos opciones en el fondo. Si comenzaron la semana pasada, en esta clase terminan. ¿Ya? Terminan. Ya la próxima semana no es arte egipcio. Es otra cosa, ¿ya? Entonces, si usted no ha terminado, en esta clase termina. Y si terminó, puede incursionar en otro tipo de técnicas. ¿Ya? Si usted hizo dibujos, tal vez podría modelar. Si usted modeló, a lo mejor podría pintar. Pero además, yo les dejé ahí una idea como innovadora. Porque ya que están viendo el dibujo, en el fondo, es la representación de los personajes egipcios, como ellos los veían, como los hacían. Entonces, pueden hacer cómics. Los cómics son las historietas. Entonces, ustedes pueden dibujar incluso con lápiz de mina, nada más, en una cartulina, por ejemplo, o en hoja de blog. Y pueden hacer, a lo mejor, unas tres tiras de viñetas con una historia que ustedes pueden inventar. Ustedes van a crear una historia de egipcios, con dibujitos egipcios. Donde, obviamente, pueden tener mascotas que eran como las típicas de los egipcios. Los gatos y los perros. ¿Ya? Jonathan, ¿tú podrías mostrar el dibujo de tu perro egipcio que acabas de hacer? Por favor. Muéstralo ahí, en tu cámara. Muéstralo ahí, es el dios Anubi, de la muerte, de todo el mundo. Exactamente, es el dios Anubi que tiene una representación de perro. Es como un perro. Y también Muéstralo ahí, a una serpiente. Sí, es una cobra. Esa es una cobra que también era como súper típico en las representaciones egipcias. Y hay una corona que yo les puse ahí, la de Cleopatra. Que tiene una cobra. ¿Ya? Súper. Ahí, ¿lo vieron? Cristóbal, ¿alcanzaste a ver el dibujo de Jonathan? Excelente. Mira el dibujo de Jonathan, que ya avanzó. Bueno, eso ustedes lo pueden incluir en sus tiras cómicas. Pueden ser, no necesariamente cómicas, pero tipo historieta, con alguna historia que ustedes pueden inventar. Una historia creada por ustedes. ¿Ya? Esa es una alternativa. Si usted quiere trabajar, por ejemplo, modelando a alguno de los personajes que están ahí expuestos, lo puede hacer. Si lo quiere dibujar, pintar, también puede hacerlo. ¿Ya, Cristóbal? ¿Cristóbal? ¿Ya? ¿Cristóbal? ¿Ya? Pero tranquilízate un poquito, que estás disperso ahí con... En tu pieza, ¿te veo? Ya, quiero saber si tienen dudas, o si tienen algún comentario que hacer respecto de la clase. ¿Vis? Yo tengo una duda. Dígame. ¿Con qué me... ¿Qué materiales se trabajará la escultura? Yo leí la actividad y apareció hacer una escultura de... ¿Qué materiales se trabaja la escultura? ¿O seres inventarios? ¿O seres inventarios? No sé cómo le llaman ustedes. Sí, pueden modelar con plasticina. Si tienen greda en la casa, o arcilla, también pueden hacerlo. Si el único problema es que la greda después hay que coserla. Y no sé, la verdad, nunca he probado en el horno casero. Siempre que he hecho alguna cosa en greda, lo he mandado a los hornos... A los hornos de greda, a los hornos industriales. Entonces, no sé si te funcionaría, pero para modelar, claro que sí. Claro que sirve. Así es que... Obviamente, si tienes esos implementos en casa, no salgas a comprar. Si tienes plastilina, modela en plastilina. Si tienes greda, modela en greda. ¿Y qué pasa si no tienen...? ¿Y si no...? Cristóbal, no te oigo nada. Te escucho súper cortado. ¿Qué pasa si alguien no tiene esas cosas? Cristóbal, la semana pasada... La semana pasada yo volví a repetir lo mismo que he repetido en todas las clases. Los materiales son a elección de ustedes según lo que tengan en la casa. No les he pedido que salgan a comprar ni que salgan a conseguirse. Recuerde que estamos en cuarentena. Debe cuidarse. No debe salir. Si usted tiene esos implementos en casa, ocúpelos. No puede usar un cuaderno de teléfono de teléfono de teléfono. No puede usar cualquier cosa. Puede ser un uso reutilizado. Lo mejor del mismo trabajo de tu papá o de tu mamá que imprimió por un lado... Cristóbal, te estoy respondiendo. Si lo imprimió por un lado y te queda el otro lado libre de la hoja, lo puedes usar también. La intención de todo esto, chicos, es que trabajen con lo que tengan en la casa y no que salgan a exponerse. No salgan a comprar ni a conseguirse nada. Hay una cosa que no puedes usar como para dibujar. Para dibujar necesitas una hoja y un lápiz, querido. Sí, pero hay... Nada más... ¿Por qué no puedes dibujar? Porque... Pero si lo hicieras, uy, estarías en problemas. ¿Qué cosa? Las paredes. ¿Qué cosa? Las paredes. Hola, Yare. Ah, Cristóbal, se entiende que esto es trabajo escolar. No puedes rayar las paredes. Yo nunca he dicho eso. Te vas a hacer de un problema y me vas a crear un problema a mí porque la mamá va a pensar que yo te pedí que trabajaras en la pared. Jamás. Ocupe un cuaderno, ocupe la croquera, ocupe papel reutilizado, reciclado. Tiene hartas alternativas, ¿ya? Sí, yo prefiero hacer la escultura en vez de dibujar. No soy bueno, no soy un artista dibujante ni nada. No soy muy bueno. Perdón, chicos. ¿Te creo que estás todo? Cristóbal, yo creo que es muy pronto, yo creo que es muy pronto para que tú digas que no eres bueno en algo. Yo creo que tienes que ir probando. Yo creo que tienes que practicar un poco más y no me parece que haya falta de talento aquí. Todo lo contrario. Yo creo que lo que faltan a veces son materiales, pero a lo mejor si te sale más fácil modelar, modela. Yo no tengo ningún problema. Así está la opción. ¿Ya? Así es que... Bueno, si tú quieres dibujar, dibuja. Si quieres esculpir, esculpe. Yare, ¿qué me quieres decir? Que me acabo de unir. ¿De qué están hablando? De la clase de hoy, querida. Del trabajo de hoy, revisamos la clase de hoy y di algunas alternativas. Hoy es la segunda clase y la final que terminamos ya de trabajar arte egipcio. La semana pasada yo les di una indicación para trabajar arte egipcio. Les dejé las diapositivas en la presentación de hoy también, con los ejemplos y es el mismo objetivo, el mismo contenido. Cambian algunas actividades, nada más muy pocas, con respecto al cambio de técnica. Si dibujaste, puedes pintar o puedes modelar, algo distinto a lo que hiciste en la clase pasada. ¿Ya? Ok. Ya. No sé si alguien más quiere comentarme algo o preguntar, si quedan dudas por ahí. No, excelente. De todos modos, ustedes ya saben que si en el camino van teniendo alguna duda o alguna inquietud, me la pueden comentar por correo. Y yo les voy a responder lo más pronto que pueda, ¿ya? Mis, por cierto, ya terminé la maqueta. Excelente, ¿la tienes ahí, Cristóbal? Mis, yo igual terminé la maqueta. ¿Quién? ¿La Agustina? Yo la Agustina y la Agustina. Excelente, ¿la hicieron juntas? No. ¿La hicieron juntas o hicieron dos? Dos. Yo todavía no la termino. Porque yo estoy empezando porque la voy a hacer de papel machi. Mis, esta noche la tengo. Bueno. Aquí está. A ver. Excelente. Ah, es cierto, ya la hicimos. Es que me equivoqué, Mis. A ver. Ya. Cristóbal, súbela un poquito. Ya, por ahí. Eso. Súper. Oye, Cristóbal, ¿y tienes cómo revestirla para que no se vea la marca de las cajitas de remedio? Para pintarla, por ejemplo, o forrarla, por ejemplo, con papel lustre. Eh, lo siento, pero la consideré como determinada. ¿La consideraste como terminada? Sí, es que esta noche la terminé. Ya, pero tienes tiempo de mejorarla, pues, Cristóbal, para que no se vea el nombre de los remedios. Tienes tiempo, tienes tiempo de perfeccionarla. Sí. Pero lo único que... Eh, Agustina y Josefa, ¿pueden mostrar su maqueta, por favor? Sí. Ustedes hicieron dos, ¿verdad? Yo hice de un parque. Que está cerca. Ya, a verla. Ya, a verla. Pero qué linda. Mis, es que el columpio... Perfecto, está maravilloso. Es que el columpio que hice, andaba moviéndola para dejarla en un lugar. Y se rompió... ¿Ya? Y se cortó el hilo del columpio. ¡Guau! Bueno, pero se puede mejorar. No olvides tomarle fotos y mandármelas al correo. Ok. ¿Ya? ¿Y la Josefa hizo una aparte o la trabajó contigo? Hizo una aparte. Ah, ahí hay otra. Y una más grande. Excelente. Súper. Mis, lo único que no necesito... Súper linda, muy linda. A ver, da la vuelta, por favor, Josefa. Mis, es que es grande. Ay. Espérame un segundito. Y a mí... El único que no necesita remuneración es la casa y el suelo. Ya me encargué de eso. Josefa. No. No la veo. Está muy cerca, parece, Josefa. Ahí sí, ahí se ve un poquito mejor. Eso, da la vuelta. Excelente. Un edificio. Lo ve bien, Mis. Y hay un par, parece. Excelente. Súper bien. Súper bien. Ya, chicos. No, están súper lindos los trabajos. Súper lindos. Así es que no olviden de mandarme sus fotografías. ¿Ya? Mis, yo también tengo una maqueta. Yare, ya. Si... Ahora no te veo. Veo solo tu letrita. Si es que... Si... No te olvides de mandarme fotografías. ¿Ya? Ahí te veo. Sí, es que tenía la caja. Sí, la tengo aquí. Ah, ya. A ver. Un parque de... Un parque. La plaza de mi casa. Excelente. Súper bien. Súper, súper bien. Hice personas, los juegos. Muy bien. Y acá... Súper. Me encantó. A ver, Agustín. ¿Es tu habitación? No, es la habitación. ¿Qué linda te quedó? Sí, sí. Tiene una serie. Se va a tener... Perfecto. Es como... Veo algo negrito. Es como una sala de clases, Agustín. No, es el living. Es que es la pantalla en negro. Ah, el living. Ya. Sí, sí, sí. Oye, estupendo. Están súper lindos los trabajos. Me encantaron. Así es que... No olviden, entonces, enviarme las fotografías de vuestras maquetas. ¿Ya? Yo ya tengo algunas guardadas. Así es que... No, no, el dormitorio del Agustín no se vio. No, no, es el dormitorio, es el living. Tampoco. No, no vi nada. No lo alcanzaste a ver. No. Bueno. Solo apareció su foto. Después vamos a ver la fotografía, si Dios quiere. Hacemos un ensamble ahí, como en música, pero un ensamble con las fotografías de vuestros trabajos. ¿Ya? Entonces, chicos, nos vamos a desconectar porque viene otra clase ahora. Yo tengo que entregar otro trabajo de la clase que viene. Así es que voy a desconectarme. Cualquier cosa que me quieran comentar o preguntar, no duden en escribirme al correo. ¿Ya? Ok. ¿Estamos ok? Ok. ¿Arriba? Bueno, mis. Ok, mis. Súper. Nos despedimos entonces. ¿Ya? Chau, mis. Besitos. Cuídense. Cuídense. Chau, chau. 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 Chau.